Así, hey, hey, hey Esto es lo nuevo Turbo Contagio Todavía estoy recordando ese gran amor Y aquellos momentos vividos junto a esa mujer No comprendo por qué ya se ha ido de mi lado Vuelve mujer que yo necesito ser amado Mi corazón vive enamorado de sus ojos Mi corazón vive ilusionado de su pelo Mi corazón vive enamorado de sus labios Mi corazón sueña con amarlo para siempre Vuelve amor, vuelve a mi lado porque me has dejado tan enamorado Vuelve amor, te estoy esperando, ya no aguanto más Seguir ilusionado Vuelve amor, vuelve a mi lado porque me has dejado tan enamorado Vuelve amor, te estoy esperando, ya no aguanto más Seguir ilusionado No, 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 no Todavía estoy recordando ese gran amor Y aquellos momentos vividos junto a esa mujer No comprendo por qué ya se ha ido de mi lado Vuelve mujer que yo necesito ser amado Mi corazón vive enamorado de sus ojos Mi corazón vive ilusionado de su pelo Mi corazón vive enamorado de sus labios Mi corazón se niego a llamarte para siempre Vuelve amor Vuelve amor, vuelve a mi lado Porque me has dejado tan enamorado Vuelve amor, te estoy esperando Ya no aguanto más seguir ilusionado Vuelve amor, vuelve a mi lado Porque me has dejado tan enamorado Vuelve amor, te estoy esperando Ya no aguanto más seguir ilusionado No, no